Siempre que mires el mar, recuerdas el lugar donde juraste amarme hasta el final Uniendo la pasión con la imaginación, dejando todo atrás ¿Qué importa lo demás si siempre hay algo mal? Y quieres irte lejos de la ciudad, buscando solo algo de paz Y al despertar en cada amanecer, yo solamente quiero hacerte bien Porque para sentir necesito acción, porque yo puedo entregarte mi corazón Vayámonos lejos, sin hacernos daño otra vez Porque para sentir necesito acción, porque yo puedo entregarte mi corazón Prefiero irme lejos, sin hacernos daño esta vez Siempre que mires el sol, recuerdas el color donde la arena se mezcla con la sal Y hierve de calor, descalzos por el mar Dejando todo atrás Dejando todo atrás Y al despertar en cada amanecer, yo solamente quiero hacerte bien Porque para sentir necesito acción, porque yo puedo entregarte mi corazón Vayámonos lejos, sin hacernos daño otra vez Porque para sentir necesito acción, porque yo puedo entregarte mi corazón Prefiero irme lejos, sin hacernos daño esta vez Para sentir necesito acción, porque yo puedo entregarte mi corazón Vayámonos lejos, sin hacernos daño otra vez Porque para sentir necesito acción, porque yo puedo entregarte mi corazón Prefiero irme lejos, sin hacernos daño esta vez Como sin hacernos daño esta vez Gracias por ver el video.